Muy buenas, bienvenidos a la ciudad de Real Madrid y a este partido correspondiente a la decimotercera jornada de la primera división autonómica Grupo Primero que va a enfrentar al Real Madrid. Cadete ha entrenado por Tristán Celso. A domicilio, lo cierto es que el partido lo tuvo complicado, solamente al final pudo acabar goleando, ¿no? Alcoslada. Bueno, es un equipo este de Tristán Celador que vamos a ver ahora ya el once, pero es un equipo que francamente es bueno. Hugo en portería, defensa de cuatro con Leyva y Axel como pareja de centrales. Yuzi por la izquierda derecha para Jiménez, Antonio en el centro del campo por delante de él por Fortuny y David Mesonero, Daniel Mesonero. Bruno por la izquierda derecha para Joan como extremos y Álvaro Ginés, el máximo goleador de este equipo como delantero con 13 dianas. Nuestro rival, el club de fútbol, el club deportivo Canillas, formará con Daniel en portería, también defensa de cuatro con Óscar y Diego Carreras como pareja de centrales. Sergio por la izquierda, Iván por la derecha, Alejandro Leyva en el centro del campo. Álvaro Gómez, Canillas, Rodrigo Jiménez, un rival a priori en la zona media de la tabla, pero sabemos que esta categoría es complicada y este equipo no lo va a poder difícil. El fútbol, pero no olvidemos, aquí todos los partidos son muy difíciles y el de hoy no tiene pinta de ser ni mucho menos fácil. ¡Qué bonito el pase de Joan, el control de pecho de Bava va a buscar el disparo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Seis minutos! Ha necesitado el cadete A para marcar el primero en la conexión que funcionó de máscaro. Levantó la cabeza y puso ese balón con esa rosquita perfecta. Era una delicia para controlar la de pecho y gol. Siempre busca la portería, es un equipo muy llegador, muy goleador y que además concede pocas ocasiones de gol. ¡Cuidado! Cuidado que sube Yussi, el disparo de Yussi se convierte en un pase y el tanto, el tanto, el Real Madrid que acaba de llegar el segundo dos minutos después. Ha puesto la maquinaria en tan celador. Vemos la llegada de Yussi y ahí está. Pues acaba siendo al final ese Álvaro quien acaba marcando el tanto del Real Madrid. Parecía que estaba en boca de gol por el Furtún. Pero este equipo tiene tanta calidad ahí en la zona de interior que están entrando por el centro muy bien. Si te fijas, se apoyan muy bien, tocan, buscan paredes, eso es la calidad. Dentro de Bruno, golpeó. Penalti. Pues, vamos a ver. Sí, sí, sí. Si ha tocado con la mano ahí Iván Saez. Sin duda alguna. Pues Iván Saez, pues es penalti, efectivamente. Penalti, además ni lo ha protestado el jugador, sabe que ha tocado. Ha sido mano clara, lo ha visto bien el árbitro, que por cierto, si no lo hubiera pitado, tampoco le había protestado. Quiero decir que en principio es una mano, pero si era clara la mano, a veces no es la referencia a protestar o no. Si es mano, no es penalti. Pues se va a apolar por el tercero, la golpea con la zurda. Qué bonito el lanzamiento templadito. Voló Daniel intentando parar ese balón. El tercer tanto, autor desde los 11 metros, Paul Fortuny. Bueno, pues ahí está. Suele ser al revés, claro, lo que pasa cuando juegas contra el Real Madrid. Eso es. Que los porteros tienen mucho protagonismo. Pero... Y los delanteros poco. También es un... Vamos a ver el centro. Ahí como ha intentado rematar Álvaro. Le llega el balón. Vamos a ver el remate. ¡Oh, qué golazo! ¡Qué golazo de Bruno! Cómo cogió el balón ahí del Real Madrid, que estaba cambiado de banda en esa posición, pero no hizo prisioneros ahí. Bruno Pérez dejó que el balón votara. Sorteo de esa manera al defensor. Y cómo la pega con la izquierda. La partida. Y hoy lo paró el portero. Yo me fío totalmente de ti, Rodrigo. Con el pie, luego lo vas a ver. Ahí está. Joan Máscaro atacando la defensa del Canillas. Se va. ¡Uy, qué golazo! ¡Qué golazo! La maquinaria goleadora de este equipo. Se ha puesto en funcionamiento y no hay quien lo pare. Segundo tanto de Bava. Lanzamiento. Encaro. Y se fue con esa maravillosa cinta. Joan Máscaro. Y ahí Bava define de maravilla para el quinto. Otra vez el pase para Babacar. Delantero, centro del equipo. Y más como el Real Madrid, tu objetivo debe ser, lógicamente, el equipo. Pero... ¡Qué jugada de Joan! ¡El disparo colocado! De Bava que está... Todo lo que toca lo convierte en gol. Como acomodó el cuerpo para el sexto del Real Madrid. La jugada de una serie de regates con caño incluido de Joan se la da Álvaro. Que de espaldas a portería ve muy bien la llegada de Bava. Claro, claro. Tienes que trabajar todos los aspectos del balón. No siempre lo tienes tú. Tienes que intentar conseguirlo, que es el objetivo. Pero cuando no lo tienes, hay que trabajar para tenerlo. Pol, que ha caído ahora la banda derecha. Donde recibe el taconazo de Bava. Eso puede ser un golazo. Y se lo apuntamos a Alex Tiria, uno de los jugadores que ha salido en esta segunda parte. Pero desde luego el pase de Bava. Impresionante ese taconazo que pone el séptimo. Taconazo espectacular, ¿eh? Rodrigo vaya partido de Bava que cada vez que todo... Rodrigo, un placer contar esta victoria contigo. 7-0. Ganó el KDTA Alcanillas. Victoria de un Real Madrid que va a seguir siendo líder una semana más. Como mínimo le sacará tres puntos al Atlético de Madrid. Nosotros lo dejamos aquí, pero va a continuar el fútbol y la programación. Porque enseguida el Fuenlabrada se va a enfrentar al juvenil Bey. Como no, estaremos muy pendientes del Castilla-Talavera. Que vamos a vivir en directo en Real Madrid Televisión. Hacemos un pequeño alto en el camino y volvemos enseguida para contaros la última hora del primer equipo.